¡Suscríbete! Veamos lo que dice esta canción Lejos, cerca, no importa la distancia, tengo lentes Lejos, muy de cerca, y ahora nos cambiamos de lugar Lejos, cerca, no importa la distancia, tengo lentes Lejos, muy de cerca, y ahora nos cambiamos de lugar Las letras pequeñitas yo veré, hormigas muy chiquitas miraré Mi vista es un tesoro que valoro, mis ojitos yo siempre los cuidaré Lejos, cerca, no importa la distancia, tengo lentes Lejos, lejos, muy de cerca, cerca, y ahora nos cambiamos de lugar ¡Sí!